La Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel celebró hoy el Día Internacional de las Niñas en las TIP con el objetivo de alentar, inspirar e involucrar a las niñas y mujeres jóvenes a seguir la educación en ciencias, tecnologías, matemáticas e ingenierías. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones celebra por decimesegunda vez el Día Internacional de las Niñas en las TIP. Nuestro agradecimiento porque ustedes son aliados patrocinadores de este extraordinario evento como lo están viendo y nos encanta que nos ayuden a transmitirlo a nuestros conciudadanos. Justamente este es un evento de carácter mundial, promovido por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, UIT, y justamente dedicado a exclusiva y especialmente en este caso a las niñas hondureñas. Por eso, aparte de tener la conmemoración con los actos protocolarios, pero hay algo más importante y esto lo tengo que decir con énfasis. En cumplimiento de las instrucciones de la Presidenta Xiomara Castro en su compromiso con la educación, pero en su compromiso humano, nos ha instruido para que promovamos este tipo de eventos. La Presidenta Xiomara Castro y las autoridades de Conatel, al igual que HCH, con su apoyo, se ha puesto una plataforma digital denominada...